Una pequeña guía con los milijefes, una pequeña guía con milijefes, milijefes y los jefes de milocho. Pues aquí nos encontramos con el primer milijef. Esto es nada más llegar a la aldea, nada más empezar el juego. Tenemos una boscada de Icans, los enemas de Minas de Metena. Y nos enfrentaremos a este pedazo de grandullón de Oe, que con el lobo, con su maza. Que la primera vez que jugamos, lo más recomendable es esconderse entre las casas, ya que tendremos una escasa munición y únicamente iremos con la pistola. Aunque hay un desafío del juego, que es la primera vez que nos lo encontremos, que es esta. Si conseguimos eliminarlo, nos dan bastantes puntos de experiencia que a posteriori se pueden canjear en la tienda de contenido extra. Y como veis, lo hemos eliminado. Es lo que digo, la primera vez o la ocasión, cuando jugáis la primera vez, a lo mejor esconderse en las casas. Y ya cuando lleguemos al fuerte, que eso se ha avanzado ya bastante el juego, y lo encontremos, ahí sí que hay que eliminarlo sí o sí. Bien, en el primer mini jefe, estamos ya en el castillo, en el castillo Dimitriscu, será una de sus hijas, y aquí lo tenemos. Estamos en la zona de mazmorras, como veis, se nos acerca a nosotros, y sí, son moscas, son moscas que crean a la hija. Y lo que tenemos que hacer en esta versión es correr, escáparos de ella, huir, huir a esta, a la parte superior, como veis. Y aquí tendremos que interactuar con estos tablones de madera, a la violencia gremática, donde ella nos propina un empujón y nos mete adentro. Y aquí tendremos encima que le dispara a ella, y no hacemos nada, hasta que una gana, sin querer, se va a la ventana y se rompa, toda gente al frío. Lo único que les pasa dando a las lejas, el frío, el frío del exterior. Entonces paramos de tapa, vamos a recomendar y disparamos a la ventana, y ya está. Ahí ya resulta él, lo único que hay que dispararla, y nada, unos cuantos disparos y a la mínima calle. Nos encontramos de nuevo en el castillo. Cuando consigamos la llave insignia, en el auditorio, pues en la parte superior llegaremos a esta sala, que es la biblioteca. Y aquí nos representamos a la segunda hija, que es la biblioteca. En esta ocasión hay que proceder de una manera, interactuar con esta palanca, que se irá a la ventana, que es entrar al frío. Y hay que aprovecharle ese momento para dispararle. Igual que en la primera ocasión con una de sus hijas. Unos cuantos disparos, y nada. Y en unos minutos ya directamente la eliminamos. Bien, ahora nos encontramos en la zona del placer, que es nuestro acceso a la armería. Y justamente aquí, lo que viene siendo la zona de la armería, se va a desarrollar el tercer combate con la tercera hija de Timitrescu. Y el procedimiento es el mismo que de los dos anteriores. Hay que dejar entrar lo que viene siendo el frío exterior. Y en este caso lo que tenemos que hacer es apartar esta estantería. Y como veis, ahí hay una pequeña abertura. Lanzar un explosivo. Bueno, en este caso, ella nos lo paró, nos lo movió. Pero bueno. Lanzamos un explosivo, y ahí ya se hace el agujero más grande. Entra el frío exterior, y a únicamente empezar a dispararle hasta que caiga. Nos encontramos en la iglesia. Acabamos de poner las cuatro máscaras para poder abrir la puerta del castillo y salir. Pues aquí comienza ya la cinemática y pelea por la dama Timitrescu. Tenemos que abrir lo que es una cinemática, coger el puñal. Ahora, automáticamente, la dama Timitrescu nos pondrá por la espalda. Nosotros le vamos a apuñalar. Pero bueno. Es una cinemática. Y la cinemática, efectivamente, que me termina, o la saltamos, nos lleva aquí. Y esta es la dama Timitrescu. En su ecuación. Entonces, ahí estamos en la parte superior del castillo. Ah, bueno. Y el combate se va a desarrollar en dos zonas. La primera es esta, donde nos encontramos. Con la escopeta, pistola y el refresco del muridor, es fácil matarla. Se va a ir a la cabeza. Y ir disparándole. Cuando empezamos a hacer daño, llegará un momento. Imagina, a los lombos, es un monstruo. Aunque como mucho, no hay un dragón. Ese pedazo de monstruo, saldrá volando. Y nos atacará. Nos mandará un enjambre de moscas. Y ya cuando consigamos hacerle bastante daño, tenemos una cinemática. ¿Ahora hay otra cinemática? Hay una cinemática, donde el monstruo, con la dama Timitrescu encima del monstruo. Como veis, hasta el agujero. Bueno, cinemática. Y deja descubierto unas escaleras de caja conmigo. Y ya, en la segunda parte del combate, se deja de abrir aquí. En la torre. Ella está abajo. Como veis, está ahí. Ella está abajo. Protegida por llena de moscas. Y lo que debemos hacer es subir hasta las partes superiores. Ella empezará a dar vueltas por el exterior volando. Hasta que de nuevo rompen las columnas. Se enlustinan encima. Y es el momento en el que hay que dispararle. Y ya no hay que quedar unos cuantos disparos. Y a la mínima ya hay que disparar. Y ya habremos terminado con el primer jefe. Y ya podremos escapar del castillo de Librescu. Nos encontramos ahora mismo en la Casa del Mirabierto. En el lugar donde hay que conseguir el segundo frasco. Y en esta ocasión, nos vamos a enfrentar al mini jefe. Que bueno, como veis, creo que es en el suelo bastante sangre. Un cordón embulical. Y lo que hay que decir es que no disponemos de armas. Ya que nos lo han quitado. Y solo podemos subir. Ahí lo tenéis. Hay que ser un pequeño hombre. Hay que decir una cosa. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escapar de él. Como veis, el pasillo es muy estrecho. No hay manera de poder darme esquinazo. Entonces tenemos que retroceder a la sala anterior. Nos meteremos en la sala de las muñecas. Cobijarnos detrás de esta mesa donde estaba la muñeca de mía que habíamos detectado. Es una zona bastante espaciosa. No hay problema. Y es muy sencillo. El es enorme. Como podéis ver. El pasa. Nosotros le damos esquinazo por el lado contrario. Bien. Y ya nos deja camino libre. Y ya podemos ir hasta la caja del ascensor para poder continuar. Continuamos en la casa de entrenamiento. En esta ocasión, en el dormitorio, estamos cogiendo el fusible que necesitamos para poder activar de nuevo el ascensor y escaparnos. Pero en esta ocasión, de nuevo, cuando bajamos el fusible y las luces se apagan, volvemos a hacer el mismo camino y nos va a aparecer, cuando estamos a punto de salir, el bebé. Ahí está. Y el procedimiento es igual. Tenemos que meternos por la cocina. Hay que volver otra vez de nuevo al dormitorio. Es un poco más lento en este caso. El bebé nos sigue en lo que se puede hacer muy, muy pesado, pero va muy lento. Podrían subir los rámenes en esta segunda ocasión, pero no. Va muy lento. Y nada. Entramos al dormitorio. Rodeamos la cama. Rodeamos la cama. Rodeamos la cama. Rodeamos la cama y podemos interactuar. Nos escondemos. Lo que tenemos que hacer es meternos debajo de la cama. Y ya nada. Lo que va a ocurrir los dientes es que el bebé va a entrar. Se quedará un par de segundos justo en la entrada. Este es muy lento. Y ya cuando veáis un poco pesado. Pero va bien. Y hasta aquí. Se quedan aquí unos segundos. Mirando, buscándonos. Parece que se va a agachar debajo de la cama para vernos, pero no. Y en cuanto se mueve un poquito para la derecha. Y en cuanto veis que avanza, avanzan los cuantos metros. Nosotros a las trampas podemos salir y al correr. Salir debajo de la cama y ya poder llegar hasta el ascensor. Para poner el fusible y escapar. Pues bien. Después de haber subido con el ascensor, nos encontraremos aquí a la muñeca Angie. Como veis, esa mujer de negro es Benaviento. Y aquí viene lo que viene siendo la lucha final. Hay que encontrar a Angie, esta muñeca, en tres localizaciones diferentes. Dependiendo del nivel en el que juguéis, estará en un sitio o se nota. Casi siempre el primero de todos está arriba. Como veis, subimos por las escaleras, hasta arriba del todo. Y en esta habitación de aquí a la derecha. Y en esta habitación de aquí a la derecha. Y en esta habitación abierta. Y es muy fácil. Hay que encontrarla en tres localizaciones diferentes. Lo voy a dejar. Voy a dejar esas tres localizaciones. El segundo lugar. El segundo lugar varía. A veces pueden ser las dos primeras. Depende de la edad de circunstancia. Primera localización. Segunda. Son iguales. Y la tercera varía. Como veis, lo único que hacemos es interactuar con la muñeca. Y las tijeras que habíamos utilizado durante la casa. Nos sirve para acuñalar. En la segunda habitación es justamente donde la encontramos. Aquí la izquierda está. Como veis, está aquí detrás. Justamente aquí. Y en esta habitación. Lo que hay que hacer en vez de girar por la barandilla. Hay que ir todo recto. Hay un armario y está justo desde el armario. Es todo recto. Y la segunda. Y la tercera. Como veis, la pared es que hay manchas de sangre. Pues bien. La tercera ocasión puede estar aquí. Perdón. La localización. Aquí. Justo en la zona. Y ya está. Antes de conter las primeras manchas que hay que dar manchas. Que hay un armario. Cuando la pared es muy sencillo que la patua. Y si no va haciendo. O quinto. Sí, pero estamos mirando. Y os puede guiar. Para localizarla. Y en cuanto lo eliminamos. Ya está. Hablamos eliminado al segundo jefe. Bien. Ahora vamos a encontrar un mini jefe opcional. Estamos de nuevo en la hacienda. Travesar eliminado a Benaviento y a Angie. Justamente. Está ahí. Podríamos coger el tesoro. Ahí veis. Podríamos salir y coger el tesoro. Pero no podemos. Nos falta parte de la lápida. El tesoro está ahí. Y esa parte de la lápida. Porque. Nos falta una parte de la lápida. La encontraremos. Justamente. En mitad del pueblo. Se encuentra justo ahí. En mitad de la plaza de la doncella. Ves esa franja roja. Es una cripta. Que está cerrada. Se abre en cuanto matéis a Angie. Lo que hay que hacer es. Nada más matar a Angie. Y ir hasta ahí. La puerta se abrirá. Nos dejará coger la lápida. Y ya si queremos. Regresamos. Para ponerla. Y coger el tesoro. Venir aquí. Porque si no. Ya tenemos la lápida. Y nos la vamos directamente. Y justamente. Ahora iremos a. Tercer mini jefe. Aquí al tesoro. Se cerrará. Y ya no habrá manera de recuperarlo. Entonces cuando lo tengamos. Tenemos un mini jefe. Que es este gigantor. Que es este gigantor. Este zombie gigante. Con un pedazo de hacha. Que es el que lo protege. Y tengo que decir. Que no es el. En cuanto lo eliminamos. La verdad es que es bastante sencillo. Podemos dando vueltas. Ya la dan dos santos. Y nos da con esa hacha. Pero bueno. También hay que decir que. Cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos. Hacer daño. Llamará. Y vendrán. Y tras eliminarlo. Ya podremos interactuar. Poner la pared de la vida. Y coger el tesoro. De verdad. Y ahora mismo. Estamos en la zona de combate. Aquí no hay mini jefes. Aquí no hay un jefe final. El tercer jefe. Que es Moró. El tercer. Que es Moró. Hijo. De Miranda. Y es este pez. Este pedazo de enorme pez. Que lanza veneno. Entonces él está ahí en la boca. Cuando ahora la boca. Es el momento para dispararle con todo. Tiene que enfrentarse. Y tiene un segundo ataque. Y cuando lo hacemos bastante daño. Y se enfada. Sube al tejado. Coge aire. Se hincha. Y lanza con una lluvia de veneno. En ese momento lo que tenemos que hacer es cobijarnos. Como veis esto amarillo a la izquierda. Ahí hay que cobijarse. Para que no nos haga daño el veneno. Que hace bastante bastante daño. Y cuando vuelva a caer abajo. De nuevo hay que coger. Y empezar a dispararle con todo. Por el mapa. Por alrededor del mapa. Hay que hacerlo menos. Tendremos millones exclusivos. Que nos pueden ayudar. Es en menos de un minuto. Que no puede ser. Tras este. Y estamos aquí cobijados. En este caso no nos da. Pues la primera ocasión que hace esto. Y vuelva a caer abajo. Si os doy cuenta. En la parte inferior derecha. Se han abierto barreras. Y esas barreras nos impedirán pasar. Lo que debemos hacer es destruirlas. Para dejar libre el paso. Y continuar disparando. Y tras varios intentos. Utilizando los venenos explosivos. Conseguiremos eliminarlo. Y ya habremos eliminado al tercero. Pues ahora mismo nos pondremos en el Molino de Otto. Esto es la zona ya de Camino al Fuerte. Tras un volario que viene en el Molino. Y a ver tiene una cinemática que hay. Y debajo del edificio. Entonces nos encontramos en esta zona. Y esto es un mini jefe. Aparte de conseguir un tesoro. Como habéis visto. Que hay aquí. Él está dentro. El mini jefe está en el interior. Y toda la batalla se desarrolla aquí dentro. Entramos aquí. Y lo que nos vamos a encontrar. Alguien ya conocido. Si fuéramos a la casa de Benaviento. Porque justamente. Ahí al final. Como veis. Tenemos otro zombie gigante. Y en esta ocasión. Tenemos que luchar aquí. Lo bueno de todo. Que. Bueno. Como veis. Yo he ido. A la primera. Porque voy con la Magnum. Estaba jugando en nada normal. Sin armas mejoradas. Pero. Para poder ayudarnos. Como veis. Tenemos ahí. Un bidón explosivo. Tanto ahí. Como a los pies de la escalera. Y aparte. El zombie. Cuando empecemos a hacerle daño. Pegará un grito. Y vendrán. Tres bichos voladores. Que no te lo harán. Pero es bastante sencillo. Utilizando los bidones explosivos. Como podemos llamarle. Demales voladores. Eh. Se elimina rápidamente. Y ya en cuanto lo elimina. Nos encontramos en esta zona. Bueno. Nos encontramos ya en el fuerte. Ya estamos aquí. Otro mini jefe. Acabamos de pasar una zona. Que os he mostrado. Es la puerta roja. Por la que hay que escapar. Pero está cerrada. Provisiones de armamento. Y de estar protegiendo. Porque aquí nos vamos a enfrentar. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo de madurías. Con el mantillo. Y nada más bajar. Y que de primeras. Por allí. Por aquel hueco. Cuando la vas a entrar a la aldea. Nos está acá para ellos. Y como veis. Es nuestro gran herido. Gran amigo. Aquí lo tenemos. Aquí en la aldea. Cuando vuelan a buscar. Nada más empezar. Vino. Hay que tener cuidado. Y como os comenté. Con mucho que lo eliminéis en la primera ocasión. En la emboscada. Ahí lo voy a matar. Hay que decir. Que aquí nos vuelve a salir. Una vez. Aquí va a salir. Si o si. Si no lo matáis. Aquí va a salir. Si o si. Y nada. Voy con la mando. Aguanta. Como veis. Voy con la mando. Lo mando muy fácilmente. Pero vosotros. Nomás empezáis. Todavía no tengáis ya. Las armas chetadas. Como el revólver este. Que es una mando. O la state. Cuando estoy arriba. Ves. Ves. Ese revólver que acabo de hacer. En el salto. Hay que tener mucho cuidado. Los ataques. Son estas columnas de piedra. Y ya está. Que las arrancará. Y nos las lanzará. Y lo que tenemos que hacer es protegernos. Se hace aquí. Protegernos con. En esta zona. Con las otras columnas. Y estas columnas. Que veis. Que cogiera. Que cogiera. La columna. Esto. Lo que estoy enfocando. Esa que estoy con el arma. Lo que tendríamos que hacer es ir. Al lado contrario de la sala. Imaginad que está aquí. Y ponernos detrás de una columna. Y cuando no en el alante. Como golpear. No nos hará ningún tipo de daño. Porque al lanzar la columna. Y tras eliminarlo. Ya la puerta roja. Se abrirá. Y podremos salir. Nos encontramos aquí. En las puertas de comentario. Aquí están las puertas. Aquí están las puertas. Para otro mini jefe opcional. Tenemos un mini jefe opcional. Este jefe opcional. Es el Barlock Alpha. Se llama Barlock Alpha. Es el lobo. Y es un lobo. Bueno. El lobo. El mismo que nos encontremos. La primera vez que haremos la puerta. De cuatro patas. Puede ser. Ahí está. Es más fuerte que el normal. Pues bien. Pero mucho más fuerte que el normal. Es lo mismo. Pero en esta ocasión. Es más fuerte. Más rápido. Y tiene más aguanta. Tanto aguanta más ataque. Y tiene más duro. Y lo malo de todo es que. Estamos aquí con esta maleta. Y es bastante difícil. Lo malo es que. Lo malo es que. Pero como lleva varias flechas. Pero como lleva varias flechas. Es bueno. Es que la única manera es localizarle. Y tras eliminarlo. Que nos dará. La visión. Un cristal. De bestia. Para poder encontrarlo. Para poder encontrarlo. Consiguiremos un desafío. Porque hay un desafío en el juego. En el que hay que eliminarlo. Ahí hay. Míralo. Ya nos encontramos en la fábrica. Estamos a punto de salir. Y vamos a tener un enfrentamiento con un mini jefe. Y aquí lo veis. El hombre con la turbina. El que nos ha estado siguiendo por toda la fábrica. Pues bien. Aquí lo tenemos. La única manera de poder atacarle. Es por la parte de atrás. Si le disparamos de frente. Es imposible. Y justo detrás. Veis eso rojo. Hay que dispararle ahí. Ahí lo que tenemos que hacer es que. Se choque contra alguna parte del muro. Que nos vengan vestir. Girar. Y dispararle. Y cuando comencemos a dispararle. Llegará un momento que la turbina se le prenderá fuego. Y en esta ocasión. Lo que le atacará. Lanzando. Eh. Boca nada. Este fuego. El perderá el control de la hélice. E irá como un loco por todo el lugar. Ahí será bastante difícil atacarle. Y luego. A posterior. Volverá. De nuevo. Poder. Únicamente a embestirlo. Y la verdad que. El muro. Como veis. Va destruyendo. Va destruyendo. Toda la sala. Excepto. Ahí al final. Veis ese cuadro. Metálico. Eso no lo puede destruir. Ni con embestidas. Ni con fuego. Entonces tenemos que protegernos ahí. Si nos ponemos aquí. Y nos hace una embestida. En esto de metal. No lo destruirá. Y. Nada. Cada vez que. Nos de la espalda. Le disparamos. Y ya llegará un momento. En el cual. Lo conseguiremos eliminar. Y ya podremos continuar. Para enfrentarnos finalmente. Al último jefe. Que será Heisenberg. Y aquí estamos. Aquí tenemos. La mutación de Heisenberg. Y nosotros vamos montados. En un tanque. En un tanque. Que nuestras armas son. Una ametralladora. Y un cañón de carga. Que cada vez que utilicemos el cañón. Tarda unos 20 segundos. En volver a cargarse. Para utilizarlo. Y. El combate consta. De dos partes. La primera es esta. Nada más que salimos del elevador. Tendremos que enfrentarnos a él. Le damos. Un todo. Con la ametralladora. Como veis. Tiene tres puntos rojos. Dos en los brazos. Y uno en la parte superior derecha. Tenemos que empezar a darle. En esos puntos. Tendremos. Y en cuando tengamos el camión cargado. No dudarlo. Y dispararle. Porque al impactarle. La. Onda expansiva. Del impacto. Golpeará. Los tres puntos. Y habrá un momento. De disparar. Habrá una pequeña cinemática. Donde él se queda sin brazos. Y nos engulle. Nos absorbe. Nos absorbe. Estaremos de. Nosotros sobrevolando. Tendremos que dispararle. Y tras eso. Veis aquí. Como os comentaba. Nos ha absorbido. Estamos en el aire. Él está abajo. Nosotros estamos volando. Y continuamos disparándole. Y habrá un momento ahí con todo. Si se carga el cañón. Le disparamos con el cañón. Y después. ¿Ves? Nos lanza hacia el suelo. Cuando. Perdemos. El tanque. Tenemos una pequeña cinemática. A la vuelta. Hay que decir. Que no se puede saltar. Y ya. Lo siguiente es. Enfrentarnos a él. A pie. Y nada. Lo único que tenemos que hacer. Es dispararle en la cabeza. Con todo. Sin parar. En la cabeza. Hasta el punto de que. De nuevo. Vuelva a hacer lo mismo. Vuelva a hacer el círculo eléctrico. En esta ocasión. Nosotros. Volaremos. Y nada. Nos ponemos en el cañón. Nos montaremos en él. Y automáticamente. Disparará. Y. Lo eliminará. Y ya habremos terminado. Con el. Jefe. Con los cuatro hijos. A la espera. De enfrentarnos. A Miranda. Ahora. Estamos jugando. Con Chris. Espero que. Si estáis viendo este vídeo. Sepas que. Esto es Chris. Si no. Será un spoiler. Estamos con Chris. En la aldea. Y ya estamos viendo la cueva. Y. Esto es la. La. La miceta. Que. Y tenemos a Urias. Y como veis. Es muy parecido. Al mismo que nos encontramos al principio de la aldea. Y el que está en el fuerte. Es el hermano. El hermano. Pero. Es un hermano diferente. Ya que tiene. Armadura. Tiene esta maza de clavos. Que la verdad. Hace bastante daño. La zona es mucho más pequeña que la anterior. Y. La dificultad. Es que hay que dispararle en la espalda. Como veis. Y en la espalda. El descubierto. Y esos tentáculos. Pues tenemos que dispararle. Si. Con. El fusil de asalto. En la espalda. Y luego. El mismo dispositivo. Que hemos utilizado. Para lanzar. Nuestro compañero. Los rayos. Que había que apuntar. Con el dispositivo. Cuando esté cargado. Y tras una cinemática. Con logo. Tendremos que. Utilizarlo de nuevo. Veis. Ahí como veis. El localizador. Lo podremos utilizar como apoyo. Y en esta ocasión. Tendremos que hacerlo. Más o menos. Dos o tres veces. Entonces. Dependiendo de las veces. Que le hemos que poner. Disparado en la parte posterior. En la espalda. En el lomo. Pues. El localizador. Con dos o tres veces. Veis. Ahí con el localizador. Lo apuntamos. Y el lomo. Le lanzará el rayo. Y eso. Dos o tres veces. Nada. Caerá. Como consejos. Podéis utilizar las granadas pegadoras. Que encontráis. En la aldea. Van bastante bien. Antes de utilizar el dispositivo. Ya que. Si lo podéis. Lanzar. Lo descegará. Y aprovechar en ese momento. Para. Utilizar el dispositivo. Para que luego. Lo ataque. Y aquí está la miniceta. Nos interactuamos con ella. Tenemos que interactuar con la miniceta. Y para enfrentarnos. Finalmente. Al último jefe. Madre Miranda. Ya la toca. Bien. Un pequeño dato. Entre. La pelea contra ella. Y llegar hasta aquí. Y tiene tres mutuaciones. Esta. Una araña. Y luego vuela. Para venir aquí. Y bueno. Aquí tenemos a Miranda. Como veis. Tiene. 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 Es que va volando. La araña. La araña. Esa que va de pie. Con el francotirador. Ahí cuando se sube. Le dais con el francotirador. Salta. Se convertirá en esta araña. Que sube ahí arriba. Quita bastante daño. Y nos quita bastante. Hace bastante daño. Si nos quita encima. Hace bastante daño. Lo que tenemos que hacer es. Dispararle con todo. Por el mago tendremos. Vamos a ir. Con la stake. Con la malu stake. Con la malu stake. Con el francotirador. Que acabamos de mejorarla. La mutuación que tiene. Es que va volando. Cuando le hacemos bastante daño. Epa. Mientras está mutada. Salta encima. Y hace daño. En la araña. Llegará un momento. Que volará. Vale. Y. Hay que dispararle en el momento que está quieta. Porque. Veis. Ahora mismo hace eso. Vale. Está volando. Nos embiste. Mientras vuela. Y también hace bastante daño. Si nos golpea. Y al fácil. Luego tiene otro ataque. Que se queda en un punto estático. Por todo el mapa. Es. Lanza como esas tres bolas. Que si consigue cerrar la acción de las lanza también hace daño. Pero. Si nosotros. Conseguimos dispararle la gente rápido. Ahora. Esa tal es poderoso. Consiguiremos que explote. Y en cuanto explotan. Que haya abajo. Como veis. Ahora está en un color grisario. Vale. Ahora viene la oscuridad. Y deja la pantalla a la oscuras. Ya le falta poco eh. Y en esta ocasión hay que dispararle. Ahí viene el cuidado. Bueno. Tenemos que dispararle lo antes posible. Para volver. A que el escenario. Tenga color. Vale. Porque si no. Le estaremos así. Bien cuando le disparemos. Hasta que no le iremos bien. Y recupere color. Si a veces dispara. En varias ocasiones. Como veis. Ya el escenario. Vale. Ahora. Y ahora sale. El traspar de estos. O. Troncos. Pues es mini biceta. Donde tenemos que proteger. 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 Y disparar. Y de aquí disparáis. Cuando quedáis con hierro. Cuando quedáis con hierro. Y luego volverá de nuevo. A volar. A utilizar. Vale. Sigue volando. Sigue volando. Es la tercera forma de transformación. Y en ese momento. Tenemos que proteger. Y darle por un todo. No le hemos podido dar. Y que en cuanto. Le volvamos a hacer bastante daño. Lo que tenemos. Segunda cinemática. Donde nos agarra. Hay que dispararle. Si así. Y nos obliga a atacar. Ella nos cogerá. Nos obligan a disparar. Y de nuevo. Nos obligan a disparar. Y lo único que tenemos que hacer. Es dispararle. 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 Sin parar. Ella sí que nos golpeara. Pero si disparamos en la cabeza. A ver. Un momento en el que ya. Veis. Ya está. Y aquí. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado ya. Madre mirando. Nos hemos terminado el juego.